¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Es usted un señor muy malo! Ya sé lo que voy a hacer. Voy a robarles la Navidad. Contemplad la galleta. Este es nuestro enemigo. ¡No, no, no! Debemos... ...resistir. Vamos a tirar el trineo del tejado, ¿vale? ¡Vamos, tropa! ¡Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida! Si voy a convertirme en Santa Claus, tengo que meterme en el personaje. ¡Al lío! ¡Ahora vamos a viajar de lujo! ¡Ho, ho, ho! Max, voy a ascenderte. Tú serás quien guíe mi trineo esta noche. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Max? ¡Eso es, Max! El Grinch. Max, ya conoces las normas. Tú duermes en tu cama y yo duermo en la... Max, ¿le has enseñado a poner ojitos? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me mando! ¡Vale! 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 ¡Vale!